¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Echale bonito! ¡Sí! ¡Pulo! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡La madre de la arena que cae! ¡No, no, 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 no! quítate mojarrita ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Woo! ¡Otra, otra, otra! ¡Oh! 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 ¡Hobre duerme! ...a chico ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra! ¡Ok! ¡Ahhh! Sí ¡Oh! ¡Ulo! ¿quién se deshace? ¡1-2! ¡1-2-3-4-7-2-4-7-2-0! ¡Gracias!